No haría ninguna recomendación en particular a mi sucesor, cualquiera que sea, estoy seguro que será una designación atinada por parte del Presidente de la República. Esto no se acaba, sea que se acaba, pero en este momento puedo decirles a ustedes que he decidido atender el llamado de la militancia de Sonora para buscar la gubernatura del Estado. Consecuentemente, presentar mi renuncia a esta oportunidad de carácter histórico que me brindó el Presidente de la República, porque no sólo la veo como la invitación a ser Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, sino a contribuir para esta transformación de fondo que nos hemos propuesto lograr en el país. Veo a la 4T como un hecho insigne en la historia de nuestro país. Ha habido alternancias en México, pero ninguna de ellas significó un cambio, representó un cambio verdadero. Hubo cambio de partido en el poder, pero el gobierno siguió sirviendo a los mismos intereses. Hoy el objetivo es recuperar el gobierno para ponerlo auténticamente al servicio de los intereses generales, sin disputa absolutamente con ningún sector. Les digo a ustedes que renuncio al gabinete, pero no al proyecto político que ha encabezado históricamente el Presidente de la República. Mucho menos renuncio a respetar, reconocer su liderazgo político. La congruencia indiscutible que ha tenido el Presidente de la República en su ejercicio como gobernante, me compromete a continuar en ese proyecto político, sumando mi esfuerzo hasta lograr la transformación de fondo que nos hemos propuesto en nuestro país. Ese esfuerzo lo sumaré ahora desde otra trinchera política.